Música Estamos en Currodamund, en la provincia de Barcelona donde el equipo Backflip Valles nos va a presentar la gama nueva de Beta para Enduro en 2019 una gama que básicamente se compone con modelos con chasis remodelados, suspensiones remodeladas y una parte de ciclo mucho más dinámica que antes la gama se compone tanto en dos tiempos como en cuatro tiempos en dos tiempos tendréis por ejemplo, empieza por una 125 con un chasis muy recortado para los más jóvenes que se inician con ganas luego también tiene una 200 centímetros cúbicos que tiene, comparte el chasis con la 125 con lo cual la hace una moto muy versátil que hoy no la podremos probar aquí, no ha llegado a tiempo pero que existirá en la gama 2019 y luego se complementa también con una 250 y una 300 la 250 mucho más dócil para los que no necesitan una potencia tan bestia como la 300 y la 300 ya a los top y luego estaría la gama de cuatro tiempos la gama de cuatro tiempos se compone también de cuatro modelos diferentes que parte desde una 350 pasando a una 390 una cilindrada completamente nueva pero que tiene su razón de ser es una moto que como veremos luego más tarde tiene un poco más de punch que una 350 pero no tan radical como una 400 pero en cuanto a las cilindradas de las 400 también tenemos dos cilindradas nuevas la 430 y la 480 ya para los más puristas, para los que añoraban esas motos de 500 centímetros cúbicos ahí tenéis unas auténticas bestias en breve vamos a ver qué tal evolucionan en la pista de pruebas Dani, te has dado una vuelta bastante rápido con las nuevas 2019 ¿qué es lo que más te ha gustado de la 2019? pues realmente me ha gustado bastante la 2019, la 2.5 ya que este año he corrido con la 2018 y cambia muchísimo básicamente salen muy bien de las curvas y abren muy bien y también me ha llamado la atención la 125 porque no había beta 125 y va muy bien me ha parecido muy bien la moto se nota las suspensiones que han cambiado los settings y las botellas y el motor tiene una respuesta más agresiva, un poquito más bueno, he notado bastante diferencia en tema de la horquilla y el amortiguador el motor, yo he probado sobre todo la 430 que la moto me interesaba y tiene esos pequeños detalles que al final hacen una mejor moto bueno, pues me gusta, esta moto de motor creo que tiene un poco más de par te ayuda un poco más después el chasis ya tiene un chasis muy bueno a las curvas eso ya te ayuda a girar bien cambiamos de tema, ¿qué tal el equipo Backflip Vallés? ¿estás contento, Nailo o no? sí, estoy muy contento, se están portando muy bien conmigo yo hago los deberes y ellos pues me dan las recompensas y muy contento muy bien, estoy muy contento con el equipo hace cuatro años ya que estoy dentro y ya soy el veterano del equipo casi, casi bueno, es un equipo muy profesional tiene las cosas muy claras y bueno, bien tienes todo lo que necesitas para correr y para hacerlo bien y por eso estamos aquí ¿hasta dónde quieres seguir? ¿hasta dónde te gustaría llegar? bueno, pues hasta lo que pueda básicamente hasta el mundial esperemos que sí, muchas gracias bueno, finalizamos el test de hoy de estas nuevas 2019 hemos visto que han tenido unas mejoras sustanciales un poco en parte mecánica pero mucho en la parte ciclo ¿qué esperanzas tenemos en estas motos para este 2019? hombre, pues ser una de las principales motorizaciones del mercado y la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos de los éxitos logrados hasta ahora y la verdad es que tiene mucho mérito que una marca pequeña, familiar esté haciendo competencia a los monstruos del motor, ¿no? no, lo que es bestial es que bueno, en el ADN de Beta desde el principio siempre ha estado la competición siempre que conozco a Beta Trueba siempre he visto motos de trial, motos de enduro, etcétera veo que tenéis equipos potentes también en enduro sí, 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 correctamente incluso hace dos años ganamos el Campeonato de España Scratch y realmente, pues bueno, tiene mucho mérito la verdad como te decía antes, hacer competencia a los monstruos es una cosa muy, muy complicada muy complicada bueno, lo que sí podemos garantizar después de lo que hemos visto esta mañana y hemos podido probar es que producto tienen para poder competir bien en este competido, valga la redundancia mercado del enduro ¡Gracias!